Es el día de San Valentín y un melancólico Peter Parker, rememorando recuerdos en el ático de su casa, utiliza una grabadora para dirigir una carta al primer amor de su vida, Gwen Stacy. La tristeza que ahoga Parker en el día de los enamorados al acordarse de ella le obliga al ejercicio catártico. Relatándonos en el proceso la historia que compartieron juntos. ¿Quién era ella? Sus primeros encuentros y amistad. ¿Cómo se enamoraron? El dolor que vino después y lo que nunca pudo ser. Spider-Man Azul es una emotiva miniserie de seis números publicada desde julio del 2002 hasta abril del año 2003. En el guión contamos con Jeb Loeb y en el dibujo tenemos a Tim Sale, una dupla que ya venía cosechando éxitos con su sentida serie de colores que ya habían abordado con Dark Devil amarillo, Hulk gris y Capitán América blanco. Los eventos de The Amazing Spider-Man número 121 publicados el 13 de marzo de 1973 representan uno de los momentos más icónicos y trascendentales en la historia del héroe arácnido, la noche en la que murió Gwen Stacy. La obra parte de este desenlace evocando la tristeza de la pérdida para explorar a través de la narración los sentimientos y sensaciones de Peter Parker frente a lo que significó la ausencia de Gwen en su vida. Es así como a modo de flashback, quizás con una excusa un poco pobre pero sí muy bien ejecutada, se desarrolla el argumento. El equipo de Loeb y Sale consiguen rendir tributo tanto en arte como en escritura a los cómics clásicos del personaje, realizando un viaje al pasado recordando las historias de John Romita Padre y de Stan Lee, haciendo asequible al lector moderno la estética y la moda de la época, devolviéndonos a los primeros tiempos de Lombra Araña mientras se enfrentan al héroe contra varios de sus más notables villanos, el Duende Verde, Rino, el Dr. Kurt Connorts o el Buitre. Sin embargo, aunque estos combates resultan altamente memorables y ocupan una buena parte del argumento, este no es en sí el plato fuerte, ya que la obra no va propiamente del Lombra Araña haciendo sus cosas de Lombra Araña. Si buscan una historieta repleta de acción y super batallas, aquí no es precisamente lo que van a encontrar, siendo que la obra enfoca más en el sujeto debajo de la máscara, el buen Peter Parker, explorando el aspecto más humano del personaje, repasando con un muy buen balance en sus contextos, equilibrando la acción y el drama con cuidado para que uno nunca supere al otro, acontecimientos relevantes en su vida personal, cuidar de su querida tía May, llegar a fin de mes con su sueldo de fotógrafo freelance, o lidiar con su doble vida como estudiante y superhéroe sin que nadie se dé cuenta de ello, lo cual es ciertamente complicado, pero no tanto como la vida romántica de un adolescente. Así que con un aire mucho más cercano a un cómic de Archie, el pobre Peter Parker, o más bien el afortunado Peter Parker, porque quien no quisiera estar en una posición similar, se verá atormentado por el dilema de verse en una suerte de triángulo amoroso con su querida Gwen Stacy y la despampanante por qué tenías que aparecer justo en este preciso momento Mary Jane Watson. Eso sí, no deja de ser curioso y esto puedo cargárselo al guionista porque la obra no alcanza a desarrollar lo suficiente, de hecho tengo que reconocer que la historia en general puede ser un poco floja, el cómo un tipo como Parker parece cautivar a las que son las dos chicas más hermosas de todo hasta donde nos permite apreciar las páginas del cómic. Y es que si la intención es sondear la historia de amor con Gwen Stacy, aquí debería haber mayor claridad de qué es lo que ve Gwen en Peter. El lector habitual de cómic que conoce la historia del héroe arácnido lo sabe, pero el caso es que el cómic apenas lo refleja. Si bien les dije que la dolida muerte de la dulce Gwen es el punto de partida, el planteamiento procura no ser redundante en ello, nunca se nos muestra su muerte otra vez. Y es que los fanáticos ya lo sabemos, así que Loeb muestra competencia como narrador al evitarlo y hacer que todo se sienta más bien como recordar las cosas buenas, celebrar el amor y el hecho de haber podido experimentarlo. Así que por más que la obra se llame Spider-Man Azul, el tono en el recuerdo resulta de hecho brillante, alegre y mucho más colorido de lo que el título refiere. Un diseño hábil para acentuar luego el contraste y reflejar la dualidad con la narración de Peter y la certeza de cómo se rompió su corazón al perder a quien le entregó todo su amor. Por su parte, el arte de Tim Sale está bastante genial. Muchas de las viñetas están para enmarcarlas y exponerlas en la pared, sobre todo por la onda clásica de estilo setentero en los dibujos, cumpliendo en plena forma con aquello de recordar a Steve Ditko y a John Romita Padre. El hombre araña luce fantástico, pero no hay siquiera punto de comparación con cómo lucen las ilustraciones de las chicas. Mary Jane y Gwen Stacy con diseños únicos en un estilo de arte que abraza de forma incuestionable la sensualidad. Quiero ser claro, este apartado es completamente ganador. Sin embargo, y esto ya algo de manera muy personal, no soy particularmente amigo de abusar de las ilustraciones de páginas completas. En algunos casos me queda el sabor como de un barato intento de incrementar el número de páginas sin la mayor sustancia. Spider-Man Azul es una historieta sencilla, de buen ritmo, que si bien tampoco ofrece demasiadas cosas nuevas, es sincera en su propuesta y grata de leer. Muy amigable y recomendable a tener en cuenta para los entusiastas de El hombre araña. Una obra con un exquisito buen gusto que hace un recuento de los aspectos más destacados de las aventuras pasadas, recordando los cómics clásicos con mucha nostalgia. No siendo más, su amigo Mata Aburrimiento se despide.